Hola, soy Óscar, técnico de ciclismo, y hoy voy a enseñaros cómo montar vuestra BMX. Primeramente, lo que tenemos que hacer es enderezar nuestra dirección. Para ello, utilizaremos una EyeEnders 6, o en este caso, una multiherramienta. Para enderezar la dirección, tendremos que aflojar estos dos tornillitos que están aquí en la potencia. Primeramente uno, luego otro, y alinear la pieza con la rueda. Una vez esté alineado, apretamos siempre primero uno y luego otro, pero a la par, no apretamos uno a tope y el otro a tope. Un poco uno, un poco otro, hasta que queden iguales. Posteriormente, para enderezar nuestro manillar, tenemos que aflojar estos cuatro tornillos que tenemos aquí. Si os dais cuenta, tenéis un dibujito indicándote la manera de hacerlo. Entonces, lo que hacemos es aflojamos los tornillos en cruz, y una vez estén todos flojos, colocaremos el manillar en la posición deseada y apretaremos nuevamente en cruz, como nos indica el dibujito. Primero uno, luego otro, y una vez estén los cuatro apretados, de nuevo, apretamos el primero, el segundo, tercero y cuarto. A continuación, procederemos al montaje de los pedales. Verificar siempre la postura de los pedales, porque los pedales tienen postura. Tenemos el R, que es el Right, el derecho, y el L, que es el Left, el izquierdo. En este caso, tenemos unas pegatinas marcando la posición. Lo tenemos también en el eje del pedal, y si no existiera ningún tipo de marca, siempre el pedal que viene con el eje estriado va a ser nuestro pedal izquierdo. Para el montaje, lo haremos siempre con la mano. Debería entrar con la mano. Si está muy duro, quiere decir que a lo mejor lo estamos montando erróneamente. Montamos uno, colocamos el otro, y siempre que podamos, sujetándole que apretarlo con la mano, vamos apretando con la mano. Cuando ya no podemos más, lo que haremos será, cogemos nuestra llave de pedales o una llave del 15 fija, y lo finalizamos con firmeza. Primeramente uno, y posteriormente el otro, sujetando el pedal. Para el montaje de estos pegs o estribos, necesitaremos un destornillador o un Allen que entre justo en este agujerito. En este caso, nuestro estribo o peg va roscado, así que roscaremos con la mano hasta el final, y una vez que no podamos apretar más, introduciremos nuestro destornillador o Allen por los agujeros, y apretaremos con firmeza. Ya está. Posteriormente tendremos que comprobar el hinchado de nuestros neumáticos. Para ello, quitaremos el tapón de la válvula, insertaremos nuestra bomba en la misma, la abriremos e hincharemos. La presión en este caso tiene que estar entre 3,5 bares y 4 bares, dependiendo del uso. Una vez hayamos finalizado, sacaremos nuestra bomba y montaremos de nuevo el tapón. Realizaremos el mismo proceso en la rueda trasera. Por último, ajustaremos la altura de nuestro sillín. En este caso, con una Allen del 5, aflojaremos el tornillo del cierre y ajustaremos a la altura deseada. Lo común en este caso es abajo del todo, ya que en BMX no se suele utilizar el mismo. Y ya estaría terminada nuestra BMX. En cualquier caso, recuerda que tienes nuestros talleres en cualquier tienda de caldón disponibles para ti. Gracias. 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 Gracias.